Bienvenida familia Ignaciana. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el aniversario de nuestro querido colegio San Ignacio de Loyola. Recordemos que un 30 de agosto del año 1958 fue fundado nuestro colegio en la ciudad de Piura gracias a la tesonera labor del señor Róbulo Franco y otros piuranos más que lo acompañaron en este gran sueño de contar con la presencia de la compañía de Jesús en nuestra ciudad. Así empezó a funcionar nuestro colegio con 40 alumnos y su primer director fundador el padre José Ridruejo. Han transcurrido ya 62 años. Hoy año 2020 nos acompaña nuestro director padre Eduardo Vizcarra Ladrón de Guevara quien conforme a los principios educativos de la compañía de Jesús y la espiritualidad ignaciana nos conduce en esta labor educativa. A continuación escuchemos el saludo de nuestro querido director. Muy buenas estimados padres de familia, alumnos del colegio San Ignacio de Loyola, queridos docentes, colaboradores de esta institución. Estamos en el mes de agosto, mes en que este colegio, su querido colegio, está cumpliendo 62 años de fundado. Hace 62 años un grupo de padres de familia, piuranos, se juntaron con un grupo de sacerdotes jesuitas y decidieron juntos fundar todo esto que tenemos a nuestro alrededor, el colegio San Ignacio de Loyola. A lo largo de todo este tiempo el colegio ha ido creciendo en prestigio en medio de esta sociedad piurana. Ha ido creciendo también en calidad educativa. Hemos ido aprendiendo de nuestros errores y hemos ido afinando cada vez más el deseo de que cada uno de los chicos que se forman en este colegio sean personas capaces de aportar a su sociedad y en concreto aportar a esta región. Un grupo de alumnos del colegio San Ignacio acompañados por sus profesores han preparado varios números artísticos que pretenden sumarse a la celebración de este aniversario. Quiero invitarles a que participen junto con nosotros en este tiempo, a celebrar la vida, a celebrar al colegio, que a pesar de la distancia podemos a través de los medios virtuales juntarnos y unirnos como una gran familia. Que viva el Colegio San Ignacio de Loyola y que vengan muchos años más. Muchas gracias. Nuestro colegio San Ignacio se caracteriza por impartir en nuestros alumnos ideales, valores y aspiraciones basados fundamentalmente en la justicia, en la verdad y la solidaridad. A continuación presentamos a nuestros alumnos de los diferentes ciclos quienes celebran de esta manera el aniversario de su querido colegio. Nuestro colegio San Ignacio 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 Nuestro colegio San Nuestro colegio San ¡Gracias! 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 Toma Señor y recibí toda mi libertad mi memoria mi entendimiento mi entendimiento y toda mi voluntad Vos me lo diste y sabo Señor notorno todo es vuestro disponer según según vuestra voluntad darme vuestro amor y gracia que esta que esta me va darme vuestro amor y gracia que esta me va pasas pasas Vos me lo disteis a vos Señor notorno todo es vuestro disponer disponer según gracias gracias que esta me basta pasas 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 te pasas 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!